Bienvenidos nuevamente al canal, el día de hoy vamos a hacer unos deliciosos panqueques de plátano A continuación vamos a empezar con la preparación Vamos a utilizar dos unidades de plátanos y dos huevos Ahora en un licuador vamos a pasar a incluir las dos unidades de huevo Después de los dos huevos hemos integrado una taza de avena Ahora vamos a incluir un vaso de leche Tengo una cucharada de polvo para hornear Ahora pasamos a incluir canela en polvo que es al gusto Y pasaremos a licuar Hemos terminado de licuar, a continuación vamos a pasar a reservar Ahora en el sartén vamos a pasar a incluir un chorro de aceite Y ahora vamos a pasar a esparcir De caliente el aceite, a continuación vamos a pasar a incluir un poco de nuestro licuado Vamos a dar forma de círculos Dejaremos cocinar los panqueques, ya volvemos Y como serán amigos ya están listos nuestros panqueques de plátano A continuación lo vamos a pasar a reservar Bueno amigos sean queridos deliciosos y nutritivos panqueques de plátano Les invito a ustedes a hacerlo en el desayuno Si les gustó mi receta déjenme un like Suscríbanse y nos vemos en la próxima receta